El día miércoles, los compañeros de Niñez deciden, por cuenta de ellos, hacer un paro, en la cual nosotros como organización nos enteramos a las 12 del mediodía. Hasta ese momento nosotros no sabíamos nada. ¿Por qué? Porque ellos se habían organizado solos, y ahí me entero, nos enteramos nosotros, y le dijimos, me parece que tendrían que estar amparados por un gremio, que no pueden manejarse solos, que esto es un conflicto que no viene desde ahora, viene desde hace mucho tiempo, y en cual los trabajadores, obvio, llega un momento que explotan y deciden ellos simplemente organizarse, hacer un paro. Entonces fue ahí donde nosotros nos reunimos con la mínima gente que hay, porque hay mucha gente de vacaciones, tanto acá en Cañuelas, como en provincia, como en todos lados, y les dijimos que nosotros queríamos acompañar en el conflicto, que al otro día, a la mañana, íbamos a estar para hacer una asamblea con los trabajadores, porque ellos tienen que decidir si quiere que nuestra organización la acompañe, y si ellos se organizan detrás de nosotros. Estuvieron la mayoría de los trabajadores de acuerdo, entonces el día jueves nos presentamos a las 9 de la mañana en el servicio, donde hicimos una asamblea con todos los trabajadores, y les explicamos qué implicaba el motivo de estar nosotros ahí, y si ellos querían, porque había pasos administrativos que había que hacerlos, para protegerlos ante el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque es como se hace cuando hay un conflicto. Entonces entendieron, preguntaron cómo era la manera, cómo era todo, nosotros les explicamos, y estuvieron de acuerdo de que nosotros fuéramos parte de ese conflicto. Bueno, nosotros, ese mismo día teníamos a las 10 de la mañana una reunión con todas las autoridades nuevas en el hospital, así que fue hablar con los trabajadores, quisimos hablar con la señora Fernanda Rojo, pero no nos daban los tiempos, así que fue una mañana maratónica, donde fuimos a presentarnos a las autoridades nuevas del hospital, donde de ahí volvimos, mientras tanto presentábamos la nota entre el Ministerio de Trabajo, porque hay que protegerlos los compañeros por una situación así, no solamente en este sector, sino cuando ocurre algo en cualquier otro sector, ellos tienen que estar protegidos por la seccional Cañuelas. La seccional Cañuelas es la verde Anusate, la conducción, la que en este momento está conduciendo la seccional. Entonces, siempre hay roces políticos que a nosotros, debidamente a eso, no nos interesa, a nosotros nos interesa la gravedad de la situación de los trabajadores. Nosotros no podíamos entender que de una reunión había varios trabajadores que habían salido mal, o llorando, o mal anímicamente. Que fue, ahí fue el detonante de nosotros cuando tuvimos la asamblea, que hubo varios trabajadores que se pusieron a llorar, porque no es fácil poner el pecho y venir poniendo el pecho, como lo hacen los trabajadores en todos los sectores, que a veces tienen las herramientas, que a veces no las tienen, que a veces las tienen que poner ellos. Entonces llega un momento que explotan. Pero cuando están acompañados por un gremio ya es distinto. Nosotros fuimos con el fin de calmar las aguas, de calmar las aguas con los trabajadores y también con el Ejecutivo, porque hay veces que el Ejecutivo también se equivoca. Entonces uno tiene que mediar en esas situaciones, hablar con los trabajadores y después hablar con los jefes. Bueno, fue así, fue un día maratónico, volvimos de vuelta, hablamos con la señora Fernanda Rojo, nos atendió muy bien, pudimos hablar de diversos temas. Bueno, y ahora yo creo que en esa reunión que la señora Fernanda Rojo se presentó en el municipio con la señora Intendenta, la señora Intendenta les dio una posibilidad de reunión dentro de 15 días. Así que los trabajadores por ahora están en asamblea permanente, asamblea permanente quiere decir que ante un conflicto van a consultar a la seccional y vamos a ver en qué podemos ayudar y en qué podemos colaborar con todos los trabajadores. Por ahora están trabajando los trabajadores, pero no implica que el conflicto adentro no está muy bueno. Pero bueno, yo creo que hay que esperar, hay que darle el tiempo a los trabajadores que se organicen y también darle el tiempo a la señora Intendenta que le dijo que dentro de 15 días los va a atender. Nosotros, si Dios quiere, mañana a las 10 de la mañana tenemos una reunión con la señora Intendenta, donde ya hace un mes que venimos pidiendo una reunión, donde nosotros como organización hemos venido recorriendo los sectores. Entonces queremos hablarlo con ella para ser nosotros los que comuniquemos los sectores sector por sector para que ella pueda trabajar en conjunto nosotros con ella porque no están muy bien todos los sectores. Pero bueno, es toda una gestión nueva, nosotros siempre vamos a tratar de aportar, no vamos a poner palos en la rueda, pero siempre vamos a estar del lado del laburante. Donde necesite el laburante, ahí vamos a estar, acompañando, aconsejando, haciendo que los laburantes hagan las cosas que no los perjudiquen a ellos. Porque después puede haber represalias, como en todo sector. A ver, no es que solamente puede llegar a pasar acá en Cañuelas, pasa en toda la provincia. Cuando hay un problema después pueden venir a haber desacuerdos, pero nosotros estamos para mediar y para que nadie salga perjudicado, que sigan las fuentes laborales como están. Así que bueno, mañana es una reunión que la tenemos muy ansiosos porque van a venir compañeros de La Plata a esa reunión, acompañando, porque nos presentamos como gestión ante la intendenta desde que ella asume como intendenta. Así que seguramente va a haber una variedad de temas que vamos a tocar y también muy preocupados por el Hospital Marcetti, que es una preocupación no solamente de nuestra organización, de toda la población, porque sabemos que es el único ente de salud que tenemos en Cañuelas. Y yo creo que si no ponemos un poquito de voluntad todos y cuidamos el único ente de salud que tenemos, estamos mal. ¿Por qué? Porque ahí va el que tiene obra social, el que no tiene obra social, el que tiene una prepaga muy bien paga. La primera corrida cualquiera de nosotros que necesitamos vamos a parar al Marcetti. Yo entonces creo que hay que trabajar mucho en el Marcetti. Nosotros nos presentamos como organización el jueves ante las nuevas autoridades. La verdad que fue una reunión muy amena con el director y con el nuevo administrador, donde nosotros pudimos volcar nuestras ideas y que realmente estamos dispuestos y ellos también a trabajar en conjunto para poder que el Marcetti pueda llegar a empezar a funcionar como hace mucho tiempo que tendría que haber empezado a funcionar. Pero bueno, todo se está a tiempo, si hay ganas y hay voluntad política, todo puede funcionar bien. Así que yo creo que teniendo voluntad los gremios y teniendo voluntad política, el Marcetti en poco tiempo va a cambiar y ya está cambiando. Porque realmente nos notificaron de algunas cuestiones y veo que tienen una gran voluntad y un gran cambio en el Marcetti. Y a eso apostamos nosotros. Nosotros como organización, como ATE, como trabajadores del Estado, yo creo que vamos a aportar ideas también para que el Marcetti pueda funcionar en un poco tiempo lo mejor posible.